Domine de la Forja, Altar de las Nubes Eléctricas 2 ¡Uy! ¡No bajó nada! Domine de la Forja, Altar de las Nubes Eléctricas 3 ¡Uy! ¡No bajó nada! ¡Uy! ¡No bajó nada! ¡Uy! ¡No bajó nada! ¡Ah! ¡Contigo sí! ¡No bajó nada! ¡Buena! ¡Muy buena! ¡No bajó nada! ¡No bajó nada! ¡Suscríbete!